¿Qué onda mis amigos? ¿Cómo están? Yo es Asuka, espero que tengan un día bastante, bastante bueno. La temporada 8 ya es real, ya está aquí y hoy voy a ayudarles con unos pequeños desafíos. Todos los desafíos que vamos a sacar hoy son de Fabio Crindulce. Así que vamos a buscar una partida, vamos a encontrar a Fabio y vamos a hacer todas sus misiones. Así que quédense hasta el final. Una vez que ya estamos dentro de una partida, ahora nos corresponde ir a Cypress Ski, que es esta zona. Esta casita que se encuentra acá. Ahí es donde vamos a encontrar a nuestro queridísimo NPC, nuestro queridísimo Fabio. Así que vamos con él. Aquí está nuestro queridísimo Fabio, les enseño el mapa exactamente. Es aquí. Aquí se encuentra nuestro queridísimo Fabio. Entonces hablamos con él y ahí está. Vamos para el primer desafío. Este desafío nos dice uso no tirolesa. Así que hay algunas por aquí, bastante cerca, en la parte de acá atrás. Así que vamos directamente a ella. Aquí está, esa es la tirolesa que les digo. Bastante cerca de Fabio. Aquí está. La utilizamos y ya tenemos el primer desafío. Bastante fácil. Ahora destruye muebles en Cypress Ski. Es nuestro segundo desafío. Entonces vamos a tener que venir acá. Bastante fácil. Y ahora sí a romper todo. Ahí está. Como ven, segundo desafío completado. Ahí está. Dice, baila en zonas de impacto alienígena diferentes. Nos van a pedir dos. Así que les voy a enseñar dónde hacer ese desafío. En este caso, la primera zona de impacto que vamos a buscar es aquí en Campo Carlinger. Ahorita les enseñé el mapa. Tendremos que venir acá. Y aquí tendremos que bailar. Como ven, ya sacamos la primera. Les enseñé en el mapa. Son estas zonas las que tenemos que buscar. Entonces yo creo que vamos a ir a alguna de acá. O acá a la laguna lodosa para hacer nuestro siguiente desafío. O sea, ya casi llegamos. Y ya llegamos al siguiente sitio de aterrizaje de la nave. Ahí está. Nueva ubicación. Ya llegamos a este sitio. Y ahora hay que bailar. Ahí está. Ya conseguimos nuestra siguiente parte del desafío. Ahora veamos qué es lo que nos pide. Y se baila durante dos segundos. A ver, a ver. Baila durante dos segundos después de implejar daño a un oponente. Ok. Veamos si cuenta de los animales. En este caso. Al parecer, no. Entonces hay que buscar algún enemigo. Ah, no. Sí, sí lo contó. Sí lo contó. Bastante gracioso que lo haya contado, eh. Vamos a ver. Baila durante cinco segundos en el paralelo. Ok. Entonces, vámonos hacia el paralelo. Bueno, amigos. Para ir al paralelo podemos ir de distintas maneras. Estas son las zonas que son el paralelo. Siempre en cada partida va a estar cambiando. Y tenemos que entrar y podemos ya estar dentro del paralelo. También hay grietas como esta que se encuentra aquí. Y esta que se encuentra acá. Estas dos grietas en automático se van a abrir. Y nos van a abrir un portal al paralelo. Nosotros lo que vamos a hacer es ir a una de ellas. Para así poder hacer el desafío. Les enseño cómo se vería. Como ven, estas son las grietas. Y una vez que pasa, simplemente nosotros nos ponemos a bailar. Ya que este es el pequeño paralelo. Y como ven, ya tenemos nuestro desafío completado. Bastante fácil. Y estos son todos los desafíos de nuestro queridísimo Fabio. Una vez que terminamos todo, ahora sí, ya nos podemos ir al menú. Y vamos a ver nuestras recompensas. Así que, vámonos. Perfecto. Venimos y nos dan nuestras dos estrellas de haber subido de nivel. Y ahora sí, vamos a ver que si nos vamos aquí. Ya tenemos todas las misiones completadas de Fabio Crindulce. Bastante fácil y bastante sencillo. Espero este video les haya gustado. Ya saben que si les gustó, dejen su manita arriba y compártanlo con sus amigos. Yo los amo mucho. Y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.